Salos de la Carrera por teléfono, diputado, ¿qué tal? Gracias por este contacto y bueno, usted dice que esto fue un montaje. Cuéntenos su versión para entender además las imágenes que estamos viendo. Bueno, buenos días, primero que nada. Muy buenos días. Mirna, no sé cómo está en el club. Mirna Schindler, Francesco Gazzela, Libardo Buitrago. Y está el presidente... Hola, diputado, buen día. Y está el presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Soto, también. Pero quiero pedirle su versión. Durante la sesión de ayer hubo muchas intervenciones. Y una de ellas, recuerdo don diputado Bobadilla, amigo, que dijo que la ministra era responsable, más o menos así, no pretextual, de los muertos o de los daños que estaban ocurriendo en la Araucanía. Y le pidió la renuncia. En mi bancada quedaban 19 segundos por hablar y cuando me tocó intervenir le dije a la ministra que a otros diputados le han pedido usted la renuncia sin embargo yo quiero despedirla a usted cordialmente y espero verla como embajadora o cualquier cosa después de la elección del ciclo de... Y la extrema izquierda encontró que lo que yo había dicho era una ofensa tremenda y el diputado que estaba a cargo de la tercera me amonestó, creo que es la primera sanción. Yo esperé que terminara la sesión de la Cámara de Diputados y me acerqué a preguntar por qué si mi discurso no era de ataque, por qué me amonestaban en comparación con otros discursos, por qué se me implicaba un reglamento distinto a mí que los demás. Y ahí él me agredió verbalmente, él estaba parado, yo estaba parado y me pegó tres pechazos. Lamentablemente la Cámara que está hoy día, las visiones que ustedes ven, lo ven de espalda. Acabo de pedirle al secretario de la Cámara, Miguel Landero, que me entregue la imagen desde el otro lado. Lo estamos viendo, sí. Desde el otro lado. Sí, estoy de acuerdo. Diputado, ¿le puedo interrumpir un segundo? Es que viendo las imágenes, estamos de acuerdo que estamos viendo la imagen de atrás, pero usted se vio, ¿qué siente cuando...? Porque, claro, usted se ve pegándole un puñetazo, que es distinto a un pechazo, no sé si hay ahí una desproporción, pero viéndose. Lo que yo le comento es que yo recibí tres pechazos y me defendí. Pero con un puñetazo. Eso es lo que estoy diciendo. No, pero por eso le pregunto, cuando usted se ve bien dándole un puñetazo, ¿qué siente usted? ¿Se arrepiente? ¿Le da vergüenza? ¿Lo haría de nuevo? Sé qué pasa, Mirna, que es súper fácil desde afuera, pero cuando uno es agredido verbal y físicamente, uno reacciona. Pero usted le dijo estúpida a la diputada Marcela Riquelme, que es lo que ella dice. Eso es un montaje, ella está mintiendo, ella se involucró en una discusión que no tenía nada que ver con ella. Pero usted dijo estúpida, estúpida. ¿A quién se refería? No, yo dije, hay actitudes de gente estúpida, y ella no estaba en la disconversación cuando yo partí hablando con él. Yo estaba conversando con él respecto de por qué me habían aplicado un reglamento distinto. Le dije, pero ¿cómo es posible que ustedes apliquen este reglamento de una manera conmigo y de otra manera con el resto? Porque hay gente que opina estúpidamente, y ella se autoadjudicó eso, se metió en una conversación en la cual ella no estaba ni siquiera invitada a participar. O sea, usted niega haberle dicho estúpida a la diputada Marcela Riquelme. Que ni siquiera la conozco, ella no era parte de la conversación. Ella se fue a meter donde no estaba invitada. Era una conversación mía, y yo fui a reclamar sobre el reglamento, hablé sobre el reglamento con él, a él no le parecieron mis argumentos, me tiró, me agredió verbalmente, y después me pegó a tres pechazos. Yo le dije, ¿por qué me pegas? Y cuando me pegó el tercero, yo reaccioné y me defendí. Eso fue. Ya, pero va a ir punto por punto, porque efectivamente ella dice que lo escucha usted decir esto de estúpida, y después agrega en su declaración, ojo, frente a todas las cámaras, o sea, frente a todo Chile, que usted la siguió insultando. Mentira, que ¿dónde hay una cámara donde yo no he insultado? ¿Dónde es que usted...? Mira, el ABC del derecho es que cuando uno va a acusar a alguien tiene que tener pruebas. ¿Dónde yo he insultado a la señora Riquelme? Ella se fue a meter en una conversación en la cual no era parte. Y no tengo idea por qué ella hace todas estas declaraciones, ella tiene sujenta. Ya, está bien, pero diputado, pero es que va... Ok, usted dice, yo nunca la insulté, ella se metió en esta conversación, porque yo en el fondo estaba defendiendo una cuestión de reglamento, y usted alega en el fondo, ¿no? Para tratar de entenderlo bien. Usted alega a él, pero perdón, si por otras cosas, en el fondo no han amonestado a nadie, o hay gente estúpida que toma posiciones, y a mí me amonestan de inmediato. Una cosa así, está reclamando. Y ella se mete, entra en medio de la conversación... Ella se mete y dice, ¿por qué me agredes? Y yo le digo, no estoy hablando contigo, le repetí tres veces, no estoy hablando contigo, esta no es una conversación en la que tú seas parte. No estoy hablando contigo. Y por qué entonces, si usted ya estaba conversando con el vicepresidente de la Cámara, ¿por qué él se mete entonces? ¿Por qué se mete entre medio? ¿Por qué tendría que tener esta actitud violenta con usted? Porque me provocaron durante toda la semana. Tú ves que el acto que hubo, o sea, que los discursos no son compatibles uno con las sanciones, otro con otro. Estuvieron toda la semana provocándome, ya sea con la muerte de mi hija, que fue el día lunes. Estuvieron agrediéndome todas las semanas. Ellos necesitaban, necesitan a alguien. Necesitaban a alguien para poder, creo yo, de alguna manera repartir o empatar con lo que había ocurrido con la bandera, no sé. Pero a mí me atacaron de una forma desproporcionada y yo llegué y él encontró que a lo mejor esto era una buena idea. No sé, habría que preguntarle a él por qué. ¿Por qué me agarra pechazos? Porque él, diciendo una autoridad a la Cámara, imagínese, ¿qué queda para el resto de los chilenos? Si el vicepresidente de la Cámara de Diputados agrega un diputado. Oiga, Gonzalo. Y verbalmente, ¿qué queda para el resto de los chilenos? Si nosotros hacemos el ejercicio de, porque como usted dice, no tenemos el video en que se vea los pechazos que usted dice que recibió. Usted lo está pidiendo y apenas los tenga le pedimos que por favor no los mande para mostrarlo. Ojalá, ojalá aquí está. Pero en el caso de que ya efectivamente le llegaron los pechazos, usted dice me defendí, pegué, pegué el puñetazo. Pero ¿por qué nadie le cree a usted al final? Porque yo veo que el presidente o el que está a cargo del comité de su bancada no le presta ropa. En general, los diputados de oposición a este gobierno no le han prestado ropa institucional, si usted quiere. ¿Lo expulsaron de la bancada? De hecho, claro, lo expulsan. Bueno, no sé si eso se va a materializar o no, pero el punto es, si usted tiene su versión y hay un montón de gente ahí mismo, ¿por qué nadie le cree a usted? Bueno, eh... Francesco, por acá. Por conveniencia, porque no hay presunción de inocencia. Eh... Perdón, es que tengo mal... Estaba tratando de buscar un mensaje. ¿Me das un segundo? Busca el mensaje, pero le insisto con la pregunta, la voy a repetir para que quede clara, porque si nosotros nos pusiéramos en lugar de que efectivamente le llegaron esos pechazos que no vemos en el video. Si eso existió, y hay muchos testigos ahí oculares, yo veo el video y son un montón de gente... Mira, mira, lo que te quiero decir es que hay mucho fariseísmo. ¿Mucho qué, perdón? Mucho fariseísmo. Ah, perfecto, fariseísmo, ya. O sea, si no se compromete en el hemiciclo, el que se reanciente de la cámara, aquí queda para el resto de los gerenos. ¿Gonzalo? Aquí nadie... La presunción de inocencia, nadie espero que va a salir a hacer declaraciones, la divulgación del video, todos actuaron en caliente. Y ahora, ¿por qué no me prestan ropa? Porque hay una elección el día 4 de septiembre, muy importante para Chile, y mejor tomar una posición para bajar los ánimos, y yo también estoy en esa, bajarle un par de cambios a esto, porque fue un incidente y en el fondo nadie quiso esperar lo que corresponde a un proceso, que si sabéis qué más, esperemos que ocurra y que salgan las informaciones, la podemos... No, pero es que esta información va a ser que después del plebiscito tenemos que salir a arrojar vestiburabra. Eso es lo que hicieron. ¿Gonzalo? Perfecto, me quedé solo. ¿Se quedó solo? Y eso es parte de la vida. Yo estoy defendiendo ideas de libertad, estoy defendiéndome. También es muy importante que si las autoridades se atropellan a un ciudadano, si me atropellan a mí, yo sentí que mi derecho estaba bien siendo voluntario. ¿Gonzalo? Me acerqué calmadamente a conversar con él después de la sesión, no en el mismo minuto, y él me agredió, encontró que era rentable para agredirme y las imágenes están dando cuenta de lo contrario. Es que las imágenes nos dan cuenta de lo contrario, Gonzalo. Las que tenemos disponibles, que liberó la propia cámara, no es el que le agarró un medio de comunicación, ni mucho menos. Son las que liberó la cámara. Mira, lo que está viendo la cámara diputada, que es lo mismo que estoy viendo yo, usted no ve que yo vaya y agreda a una persona simplemente, usted ve que la persona avanza a varios pasos, que agacha a veces, que es cuando me pega el cabezazo, o sea, que no es que yo... ¿Cómo el cabezazo? Pero no se ve un cabezazo, Gonzalo. Usted dijo pechazo, ahora es cabezazo. Claro. Es pechazo y cabezazo. Es que no se ve, o sea, por eso le digo, parece que estamos viendo imágenes distintas, pero Gonzalo, una pregunta. No estamos viendo lo mismo, usted tiene una agenda. Estoy viendo lo que estoy viendo, pero usted... Mina, usted tiene su agenda, usted es una periodista militante. Mi agenda es periodística, diputado Gonzalo de la Carrera, y lo que quiero decir es lo siguiente. No, usted es un candidato activista, que piensa distinto a mí, porque piensa distinto a mí no... Mire, ¿sabe lo que pasa? Que yo no voy a entrar a descalificarlo a usted, porque a mí no me gustan las descalificaciones, creo que el peor de los mundos, solo estoy preguntando de lo que se ve. Usted me ha descalificado muchas veces. ¿Cuánto lo he descalificado, Gonzalo? Mire, de verdad, mire, yo... Estamos interpretando un video... Lamentablemente... Convengamos eso, convengamos que estamos los dos... Ya, pero es que sabe lo que pasa, no ponga... Ya, pero no diga cosas que no son ciertas. Ya, no entremos en eso, porque sabe lo que pasa, que... No, 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 no entremos en ese mundo, porque si hay una persona que ha descalificado a mi persona, es usted. Pero dicho eso, sí... No se me victimice, porque esa es la típica técnica que tienen ustedes, que en el fondo se tiran el anzuelo, se victimizan y acusan a los demás de mentir. Ya, pero a ver, diputado, perdóneme, pero hasta ahora le estábamos haciendo preguntas perfectamente normales que tenían que ver incluso con su tesis. Si en ningún momento dijimos que usted estaba mintiendo, estábamos incluso poniéndonos en su lugar, diciendo que si usted tenía la evidencia, ojalá la comparte. Así que yo no sé de dónde usted saca que hay que haya una agenda detrás, ni mucho menos. Déjame, no sé si me va a dejar hablar, si no... Sí, no voy a dejar hablar, pero quiero aclarar ese punto, porque incluso las preguntas que le estábamos haciendo tenían que ver con su tesis. Ya, se lo estoy aclarando. Ya. Miguel Landero, secretario de la Cámara, hoy día me comuniqué con él, y él va a buscar. Y la imagen está decente. Ya. Él va a buscar eso. Y una vez que salga esa imagen, conversamos. Gonzalo, no está perfecto, pero no nos diga que tenemos agenda, por favor, porque sinceramente las preguntas tenían que ver con su posición, su verdad. Pero si todo Chile sabe que ustedes tienen agenda. ¿Qué agenda? Todo Chile lo sabe. Gonzalo, por favor. Si todo Chile lo sabe, pero no lo entendemos. No puedo creer que usted esté dispuesto a conversar con nosotros si supuestamente tenemos una agenda y lo queremos perjudicar. Porque hay alguien, tarde o temprano, tiene que salir persona al camino, porque ustedes crean una realidad. No estamos creando ninguna realidad, Gonzalo, usted mismo. Y los marinales construyen opinión. Gonzalo, usted mismo nos dijo a nosotros que se quedó solo. Y esa fue una pregunta que hicimos abierta. Si alguien de usted lo defendía. Está bien. Y sabe que estoy orgulloso de que me quedó solo. Jesucristo también se quedó solo. Pero por eso no lo inventamos nosotros. Le hicimos una pregunta. Yo me quedé solo y voy a enfrentar solo y voy a ponerle el pecho a las balas como lo he hecho toda la vida. Siempre. Y eso no me molesta, no es extraño. Gonzalo. Lo que pasa es que hay gente que va con la manada y yo no... No está muy bien. No tenemos ninguna agenda. Gonzalo, buenos días por acá, Libardo. Y te hago un gusto saludarte. Hola, Libardo. Gonzalo, déjame volver un paso atrás en esta conversación que estamos sosteniendo. El paso atrás significa lo siguiente. Tú hiciste uso de la palabra y te referiste a la ministra del Interior. Casi que despachándola del gabinete y nombrándola o esperando que sepas ahora. ¿No fue eso un poquito fuera de contexto, odioso? ¿Qué pudo haber sido? ¿O para ti estaba bien haberlo dicho? Mira, hay mucha gente sufriendo la eroginidad. Volvamos a los problemas reales del país. Había un atentado contra una persona mayor de edad que la amputaron en una pierna. Ella ha ido cada 15 días a pedir un estado de excepción acotado a la Cámara de Diputados. Se han revelado antecedentes de que el gobierno, personero de nuestro gobierno, todavía no sabemos quién es ni cómo porque no ha declarado el abogado de J. Tull, que prometió declarar, pero no lo ha hecho. Pero sí sabemos que la ministra Vega, a través de su subsecretaria, tiene contacto directa con el terrorismo. Nosotros le hemos venido pidiendo a la ministra que aplique el estado de excepción normal, que no se aplique solo a la carretera, que proteja a los caminos aledaños, a la gente en forma territorial y no solo el libre tráfico de la Ruta 5 Sur. No le han hecho caso. Ha habido muchas víctimas en la eroginidad. Hasta ahí, perfecto. Gonzalo, regálame un segundo. Regálame una coma. Gonzalo, regálame una coma. Yo hasta ahí encuentro muy bien el argumento político. Tú tienes un punto y dices, mira, que ya pasan estas cosas, las expresa. Estoy hablando con el libato, perdón. Sí, sí. Que parte del control político que ustedes hacen, hace el punto, lo expone, ¿cierto?, sobre la acción de la ministra del Interior. Hasta ahí voy perfecto. Pero, ¿era necesario decirle, sabe que usted va a salir y la van a nombrar embajadora? ¿Era necesario eso, Gonzalo? Te lo pregunto con sinceridad. Yo tenía 19 segundos y yo lo que hice fue, dentro del contexto de otras declaraciones, donde la culparon de ser la culpable de lo que ocurría, le pidieron la renuncia, cosa que yo no hice. Yo la traté gentilmente. Le digo, yo la quiero despedir gentilmente. Yo no me salí de mis casillas, sino que esto, imagínese que esto es una conversación que se tiene cada 15 días, ¿no? Sí. Porque ha sido cada 15 días. Y vuelve siempre sobre lo mismo, con un estado de excepción acotado. Pero después nos hemos enterado que, mientras ayer va el hemiciclo, a contarnos una cosa, nunca reveló que ellos tenían conversaciones con el narcoterrorismo. Entonces, nosotros sentimos que esto es una burla, una falta de respeto, de que, por un lado, el gobierno pretenda hacer creer la opinión pública, de que está preocupado de lo que está ocurriendo en la macro zona azul, y, por otro lado, esté conversando con los terroristas. ¿Por qué cree usted que el abogado de Héctor Yaitul, que amenazó por los diarios con revelar los nombres de los personeros de gobierno que tienen contacto con el narcoterrorismo, lo iba a revelar, no lo reveló, como prometió el día de ayer, porque está negociando. ¿Gonzalo? Porque está negociando a espalda de Chile, a espalda del Congreso y a espalda de las víctimas. ¿Gonzalo? Porque nosotros queremos saber de qué lado está el gobierno. ¿Está del lado las víctimas? ¿Pero a usted le consta que hay una negociación? Porque decirlo es fácil. ¿Que existe un nexo que están negociando y que por eso no... Hay sentido común. Si el abogado de una de las partes revela públicamente, por todos los diarios y medios de prensa, de que va a dar cuenta de todos los nombres de las personas que entraron en contacto con ellos y después no lo hace, que el sentido común, si es que no es que yo tenga pruebas o no tengo pruebas, no tengo pruebas que están negociando. No, pero ojo. Ojo, diputado, que usted mismo dijo hablando de la diputada Riquelme, ¿no? Sí, Marcela Riquelme. Usted dijo que había que tener pruebas para acusar. ¿Usted lo dijo? Yo no estoy acusando. ¿Hace algunos minutos atrás? Yo no estoy acusando. Estoy haciendo una interpretación, un análisis. Lo hacemos ustedes todos los días. ¿Diputado? También trabajé en medio. Estoy haciendo un análisis. Mi análisis es el siguiente. Si el abogado de Yaitul dice que tiene nombres, varios nombres, y que los va a dar a conocer, no lo hace, mi análisis es que está negociando, es que usó la prensa para negociar. Ya, perfecto. Pero no hay pruebas. Diputado, una consulta. Usted dice, me quedé solo, me siento orgulloso de haberme quedado solo. Jesucristo también se quedó solo. Entonces, usted, la evaluación que hace de lo que usted, de lo que pasó ahí, ¿no? ¿Estuvo bien para usted lo que usted hizo? No, pues si usted leyó mi comunicado, pues, Mirna. No, pero dígalo de nuevo, para poder entender bien, pues. Si uno pudiera actuar, mira, Mirna, si uno pudiese retrotraer lo que ocurrió, y yo esto ha recurrido en mi cabeza varias veces, yo lo que debía haber hecho fue cuando él me agredió, él me tiró al suelo. Y haberme victimizado. Yo no debía reaccionar, no me hubiera defendido. O sea, si pudiera no hacerlo, no, no me hubiera defendido. Por respeto a mis electores, por respeto a mi bancada, por respeto a la Cámara de Diputados. Entonces, usted ahí, ya, entonces usted ahí reconoce que se equivocó. Por supuesto, si solo reconoció y me he comunicado. Me arrepiento mucho de haber reaccionado porque uno tiene un sistema de autodefensa. Yo ejercí el derecho a la legítima defensa, quizás debí haber evitado, o sea, si hubiera podido hacerlo, no hubiera... Y ese reconocimiento, ya, y el reconocimiento del error, ¿hasta dónde llega? ¿Usted estaría dispuesto a pedirle disculpas al diputado Alexis Sepúlveda? No, porque pedirle disculpas tiene una interpretación que no... Primero, tenemos que aclarar quién partió esto, por qué él me agarra pechazos, por qué en el fondo él tiene el derecho, siendo vicepresidente de la Cámara de Diputados, a agredirme. Ya, pero lo va a llamar porque... Yo le pedí perdón. Ya, pero lo va a llamar, lo va a llamar. Pero déjame decirte lo siguiente, ¿crees tú que el jefe de la bancada del Partido Republicano actuó precipitadamente al sacarte, al no escuchar tus argumentos? ¿Crees que eso es...? Yo no te puedo decir que yo creo que el jefe de la bancada republicano actuó conforme a los datos y la información que él tenía hasta el momento. Le tengo mucho aprecio, mucha estima, no solo él, sino que toda la bancada republicana. Y por lo tanto, no tengo nada, no me voy a quejar ni nada. Al contrario, los apoyo. Creo que van a hacer un gran aporte, están haciendo un gran aporte a Chile. Así que todo mi respaldo para ellos. Gonzalo, tú mencionaste al comienzo que durante la semana, particularmente el día lunes, hicieron referencia a tu hija. ¿Uno entiende la reacción cuando te tocan a un familiar, cuando te tocan un hecho o eso? No solo eso, sino que el día lunes se cumplió 14 años de su fallecimiento. ¿Y tú sientes que lo usan como un argumento para atacarte políticamente, para desnivelarte políticamente? ¿Qué le hicieron? Han inventado tweets, me han generado fama de pedófilo. Las más católicas de tweets logramos comprobar que eran unas por Android y yo nunca tenía una Android. Esta es una típica, esto es la típica estrategia marxista para desacreditar a la persona, para humillarla y con eso para sacarlas del juego, sacarlas del tablero. ¿Diputado? La izquierda ve en mí un peligro. La izquierda ve en mí un peligro, por eso me ataca. Si no, no me atacaría. Pero para entender lo que pasó, usted está diciendo que a principios de semana hubo personas dentro del Congreso que a usted le dijeron esto, lo atacaron con un tema tan sensible. No, no dije eso. Le estoy preguntando. Esta semana, en el espectro político, en redes sociales, me han atacado muchas veces, me han mandado una foto al ataúd de mi hija, me han hecho todo tipo de bullying, ciberataques. Ayer justamente estamos tratando la violencia, la ley por el, la violencia, ¿cómo se llama? Ciber. Ciber, 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 violencia, ciber, violencia. ¿Diputado? Yo lo he vivido como lo ha vivido mucha otra gente, y bueno, me afecta, yo también tengo un corazón. No, de todas maneras. A cualquiera. Por supuesto. Por el día lunes, fue el día del catorceado aniversario del fallecimiento de mi hija Lazzini. Bueno, yo sé que esto es sin llorar, y lo aplico. Diputado, ¿y eso? Pero yo creo que durante toda la semana... Sí. Diputado, lo que pasa es que... Perdón. Eso que usted está describiendo cualquiera, o sea, cualquiera que le afecten a un hijo o hija, es una situación simplemente inaceptable, menos por redes sociales, menos con el odio que usted dice que se ha expresado. ¿Usted diría que eso podría haberle afectado a usted el estado de ánimo? Y explica en parte esta reacción del otro día, de ayer. No, 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 no. La reacción del otro día fue producto de varios pechazos, insultos, una agresión física, tal como dije en mi comentario. Fue heredido física, y verbalmente, y me defendí. Es que estoy en derecho a mi legítima defensa. Pudiera no serlo, pudiera llevar atrás y haberlo evitado, y ha dicho, ¿sabes qué más? Me llevo los comos, me llevo los pechazos, me llevo el ataque, me llevo... ¿Me lo como? Sí, es fácil decirlo. Hay que estar ahí para hacerlo. Lo lamento. Pido disculpas a mi electorado. Pido disculpas a mi bancada. Por no haber tenido la sabiduría suficiente como para decir, ¿sabes qué más? Me los como, me los aguanto. Pero también fíjate que yo creo que aquí hay que ponderar y decir, ¿puede un vicepresidente de una Cámara de Diputados agarrar el pechazo e insultar, dado que ostenta una posición de poder, a un diputado de la República? ¿Qué queda para el resto de los chilenos? ¿Qué queda para el resto de los chilenos? ¿Cierto? Esto, efectivamente, estamos en una época polarizada, estamos un poco en dios de una elección, y en el fondo él, yo creo que él se aprovechó de la posición que tenía, y creo que esto todo fue un montaje, porque aquí está la niña, que no me acuerdo su nombre... Marcela Riquelme, la diputada Marcela Riquelme. La diputada Marcela Riquelme, o sea, se metieron en una conversación que no tiene nada que ver. Es que ella dice que usted dijo, hay estúpidas que llegan tarde, que es muy distinto hablar de estúpidos así como en genérico, y por eso lo dice también, lo dijo el presidente de la Cámara de Diputados recién. Sí, pero yo no he negado que yo haya dicho eso. Pero es que por eso le digo... Pero hay 155 personas, ¿por qué tiene que ir a atribuirse y meterse en una conversación en que no estaba invitada a participar? Lo que pasa es que usted no dijo estúpidos, dijo estúpida. Y podría haber dicho estúpide. Y entendé, ¿por qué tiene que alguien autoadjudicarse lo que está en una conversación privada? Bueno, de lo que dicen los que estaban viendo esta historia es que fue dirigido a Marcela Riquelme. Eso es mentira, porque ella no estaba en la conversación, ella no era parte de la conversación. Entonces usted no le va a pedir disculpas a Marcela Riquelme. No, efectivamente no le va a pedir porque no la he tratado a ella. Entonces a nadie, usted no le va a pedir disculpas a nadie. No, yo acabo de pedir disculpas a mi electorado, a mi bancada, por haber actuado de una forma que si lo pudiera hacer o no, lo habría revertido. Debería haberme comido los empujones, los insultos, y él me lo ha aguantado. Eso hubiese sido lo que debí haber hecho. Mi intento natural fue defenderme de una agresión. Fui agredido, yo tomo esto con un montaje, me provocaron, me insultaron y yo me defendí. Eso es verdad. Gonzalo, ¿qué espera finalmente? Hay una investigación, ¿qué espera que esto arroje la salida de este incidente? Es decir, que se investigue qué fue lo que ocurrió, cómo sucedieron los hechos, o cuál es el paso siguiente. No sé, yo no tengo injerencia en eso. Van a ir a la Comisión de Ética, cada uno probará, y eliminará su documento y hará un fallo.